¡Sí! ¡Sí! Hoy vamos a ver Ciencia Argentina en clase ejecutiva y para ello hemos invitado a la doctora Marta Graciela Rovira que es la presidenta del CONICET desde hace poco, desde el 10 de abril de este año es doctora en Ciencias Físicas egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y también licenciada en Ciencias Físicas de la misma facultad de la misma universidad y tiene un vastísimo currículum, su área de interés especial es la física solar por lo cual, bueno, me encantó porque es un tema fantástico de los fenómenos activos solar y la relación sol-tierra tiene todos los antecedentes que pueden imaginarse laboral en investigación beca, formación de recursos humanos, 40 publicaciones científicas solo en los últimos años su libro El Sol es Hermoso, Editorial Eudeba ha participado en cuanto Congreso Mundial haya y ha actuado en Sociedades Científicas y actúa en Comisiones Asesores miembro de la Asociación Argentina de Astronomía de la cual ha sido también presidenta en dos periodos de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial de la cual también ha sido presidenta de la American Astronomical Society de la American Geophysical Union de la Astronomical Society of the Pacific de la Unión Astronómica Internacional es miembro de las principales organizaciones, digamos, de todo lo que es astronomía y geofísica en el mundo y ha obtenido dos premios tenemos el Carlos Jacek en Astronomía y el premio de la International Microwave and Optoelectronics Conference Optoelectronics, sorry, Conference en el 2001 tiene un currículo espectacular realmente, doctora Rovira, muchas gracias por estar aquí al contrario, gracias por invitarme te vamos a entrevistar con Mae, que es mi co-keeper y aparte que mejor que también hacer este acto, pequeño acto de homenaje a las mujeres el CONICETE es una institución sumamente respetada sumamente importante en el país y hay algo que no puedo evitar como... yo digo, yo soy un argentino medio poco menos en contestatura, pero argentino medio al fin y el CONICETE, que digo, es una de las pocas instituciones no sospechadas en Argentina todo lo demás decíamos en unos programas anteriores todas las instituciones en el mundo, todos tienen dudas hay mucha duda hoy pero digo, el CONICETE es como inmaculado se mantiene ahí en lo alto, en el imaginario, por lo menos en Argentina ¿es verdad? sí, es cierto, creo que hace poco salió en una encuesta y es el que tiene mejor imagen claro, yo personalmente conozco gente del CONICETE lo respeto a rajatabla, porque son serios, ustedes son serios y trabajan en ciencias sociales también uno de los objetivos que tienen es justamente ayudar al país a desarrollarse en lo económico y en la calidad de vida de sus habitantes entonces, no puedo evitar pensar una cosa si tenemos este organismo tenemos gente como vos yo no he leído tu currículum porque realmente me pasaría dos o tres programas leyéndolo tenemos muy buenos científicos allí ¿qué tal si el CONICETE, se me ocurrió un pajarito vino y me dio la idea creara un plan estratégico para el desarrollo de la República Argentina? cosa que hace muchos años el mundo, que nos da bolilla desearía conocer lo que estamos planeando ahora y comenzando a ejecutar con el nuevo directorio es tratar de relacionarnos con instituciones públicas con las otras instituciones que hacen ciencia y técnica con los ministerios para ver de qué forma podemos ayudar más directamente o sea que seamos referentes en algunos temas para que nos consulten me parece muy natural eso, ¿no? es cierto debe serlo hay algunos temas ya en los que el CONICETE es referente pero colaborar más para tener más contacto directo con la sociedad me parece que sería más importante una vez que vos sepas en la historia del CONICETE aparte porque vos al CONICETE perteneces desde hace muchos años más aún hoy que sos su presidenta pero digo ¿alguna vez se sabe de algún ministro de economía que le haya preguntado a ustedes o de algún modelo que le hayan pedido a ver plan austral convertibilidad pesificación devaluación retenciones un modelo de simulación como se hace en muchos casos que vos que sos del mundo de la física perteneces al mundo de la física sabés que los simuladores son importantes un modelo con los algoritmos y las ecuaciones correspondientes para que puedan antes de tomar una decisión ver las alternativas buscando la mejor decisión de acuerdo a los impactos que cada decisión que corresponde a cada decisión realmente no no estoy enterada no sé si pudo haber pasado o no lo que es cierto que en un momento que me comentaron que en medicina por ejemplo hubo un grupo de referencia ahora se está armando un grupo en ciencias de la tierra como para que sea las personas a las que se consulta cuando hay volcanes inundaciones y estamos trabajando en en este tipo de temas para tener más relación por ejemplo con los ministerios a mí me parece que sería muy bueno que los ministerios nos consultaran en el CONICET están los investigadores más reconocidos además una de las características del CONICET es lo estricto que es para la evaluación es la institución que es más rigurosa para el tema de evaluaciones tanto para el ingreso como para las evaluaciones que se le hacen a los investigadores ya sea anual o cada dos años por lo cual podríamos efectuar entonces una invitación una invitación formal desde clase ejecutiva a todos aquellos ministerios desde economía y todos los demás para que se acerquen al CONICET porque ahí tienen sobre bases científicas un apoyo muy importante y en una de esas que lindo sería doctora que tanta falta le hace un plan estratégico a la República Argentina que es medio es decir esto es conocido no lo estamos inventando acá porque vienen hace muchos años que sería lindo que como en una de esas ya que ustedes tienen la base podrían fungir de puntapié inicial ¿qué te parece más esto? como invitación de servir a la plataforma para bueno para dar todo el conocimiento que ellos tienen y que bueno a veces quizás se los desaproveche también ¿no? claro sería fantástico y no vienen ellos vamos a ir nosotros buenísimo ¿y en qué otras áreas durante su gestión van a poner énfasis o sea becas financiamientos ¿qué otro tipo de temas? vamos a seguir con la incorporación que se viene haciendo estos últimos años se están incorporando alrededor de 1500 becarios y unos 500 investigadores ¿cuántos hay actualmente? actualmente hay 5200 investigadores y 5600 becarios ¿verdad? 5200 investigadores ¿cuántos? 5600 becarios y bueno uno de los temas es aumentar el número de investigadores y además que sea una distribución regional importante ahora por ejemplo ya llegamos a un punto en el que es hay más investigadores en el interior digamos que en el área metropolitana ¿cómo han logrado esto? bueno es simple tener investigadores todos conectados hay institutos o unidades ejecutoras como llamamos nosotros muy importantes en el interior en las provincias y que desarrollan investigaciones y desarrollos tecnológicos también muy importantes algunos que prestan servicios ¿y logran trabajar en red? se están haciendo las redes en realidad estaban las instituciones también estaban un poco separadas ahora el ministerio está haciendo reuniones de todas las instituciones que trabajan en ciencia y técnica para que nos conozcamos entre todos sepamos lo que hace cada uno podamos relacionarnos mejor y también se está haciendo eso con las unidades ejecutoras del CONICET de manera que por ejemplo los equipamientos se compra equipamiento grande eso es tanto para las unidades ejecutoras como para que se pueda usar desde muchos lugares tenemos que ir a un pequeño corte pero seguimos realmente es muy interesante porque en Argentina todavía hay ciencia aquí en clase ejecutiva ¡Suscríbete al canal!